¡Hola! Gracias una vez más por estar con nosotros. Vamos a elaborar una gorra y en realidad aprenderás a hacer tres. Son para esta temporada de Halloween, que también si tú quieres para Navidad le cambias el pompón y qué tal, se lo pones verde o se lo pones rojo. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a trabajar con un estambre que se teca con el número 4. Podemos utilizar tijeras, pegamento, cualquier tipo de pegamento. Y para colocar en la parte de arriba de tu gorra, pues un pompón. Puedes utilizar uno de este, tal vez un negro y quizás a lo mejor te gusten los brillos, alguno como este. Pues empecemos. Tomo mi hilo, la punta, hacia abajo. Le doy vuelta sobre dos o tres dedos. Y lo que es la guía del hilo, lo cruzo hacia mi izquierda. Ahora voy a introducir mi gancho y por abajo voy a sacar la punta. Entonces, así no lo voy a cerrar ni nada todavía. Y voy a hacer, para un gorro mediano, voy a hacer 16 puntos. Voy a subir con una cadena, la cual ya la había hecho. Y vamos a hacer 16 medios puntos. El medio punto solamente cargas tu gancho, lo bajas, vuelves a cargar y sacas. Entonces, así vamos a hacer 16. Al tener la cantidad de puntos, lo único que voy a hacer es irme al primer punto de mi mano izquierda y voy a sacar con un punto deslizado. Ahorita no me preocupo de este orificio. Ahora voy a cambiar el color. Ahora voy a tomar el color blanco, ya que ya terminé mis puntos deseados. Voy a tomar una lazadita, giro y hago una gacita. Entonces, aquí este lo dejo y me voy hacia mis puntos. La gorra pequeña, que es para un niño, pues, de unos 8 meses, un año, es, en lugar de ponerle 16, le puse 12. Para la gorra de adulto, le puse 20. Entonces, mira, ahora cargo aquí, que hago, saco mi lazadita y con esta mismo cierro. Ahora, para empezar mi tejido, voy a tomar el color blanco y voy a subir con un medio punto. Estas hebritas no las corto porque cuando las terminemos me van a servir. Cargo y luego ahora cierro el negro para que no se me vaya abriendo aquí. Aquí donde subí el color blanco voy a hacer un medio punto, uno, y aquí mismo voy a hacer dos. Lo que di, vamos a hacer más bien en esta segunda vuelta, es, en cada punto que yo tenga, voy a hacer un aumento. En total, yo voy a tener 28 puntos al terminar esta vuelta. Ahora nos vamos a volver a cambiar de color. Ya aquí tengo el doble de puntos con lo que yo inicié. Introduzco aquí donde hice mi cadena de, con la que subí de mi medio punto. Yo ahora tomo el hilo negro. ¿Y qué hago? Saco el hilo negro y ese es el que voy a deslizar. Y a la vez aprieto el color blanco. Entonces, ahora en esta tercera vuelta vamos a hacer, al inicio, siempre, siempre, siempre una cadenita. Subo, tejo uno, tejo dos, y en el tercero hago un aumento. Entonces, esta tercera vuelta, uno sencillo, dos sencillos, y el tercer punto lo voy a hacer con aumento. Así me voy toda esta vuelta. Ahora vamos a la cuarta vuelta. Aquí es muy importante poner mucha, mucha atención. Aquí es el mismo proceso, lo único que hago es cambio de hilo. Saco y aprieto el de abajo. A partir de esta vuelta, voy a tejer una vuelta, en este caso que va a ser de color blanco, la voy a tejer la cuarta sin aumento. Y yo voy a empezar a aumentar, otra vez de nuevo, en la vuelta número cinco. Entonces, esta cuarta vuelta, toda, 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 con medio punto. Ahora vamos a poner bastante atención. Yo estoy en la vuelta quinta, ahora me voy a ir a la vuelta sexta. Y voy a tejer un medio punto, un segundo medio punto, como se presenta, sencillo. Y en el tercero voy a hacer un aumento. Perdón, 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 no. En el cuarto voy a hacer un aumento. Tejo tres sencillos, y en el cuarto hago mi aumento. Aumento quiere decir que hago dos puntos iguales. Repito, otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí hago mi aumento. Entonces, la vuelta que viene en color blanco no va a llevar aumento. Cuando yo repita el color negro, si aquí conté cuatro y yo repite el color negro, entonces voy a tejer, voy a cinco medios puntos, y en el sexto voy a hacer el aumento. Como quien dice, una vuelta es con aumento, y una sin aumento. Tejo este y te muestro cómo va. Como te comentaba, ahora el color blanco va a ir sin aumento. Así como se presenta el punto, así lo voy a tejer. Todo esto vamos a hacer en nuestra vuelta número uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la vuelta seis, las blancas o los colores en blanco que estoy tejiendo va sin aumento. Mira, como esta vuelta ya no hubo aumento, ¿qué pasa? Solito me va dando la forma de yo de, ya de mi... Si yo tejo todo parejo esto, me va a quedar como un bombín. Ahora, si tú quieres hacer un poquito de reducción, puedes hacer unas dos o tres vueltas. Ahora la inversa. Yo tenía este material, y me lo pidieron una gorrita, y se lo puse, es como si fuera hilaza, pero está escarchada, tiene lentejuela. Entonces, ya la tenía empezada, y por eso empecé a hacer esta, para que tú tengas otra idea. Ahora, si vamos a empezar a reducir, ¿cómo vamos a reducir? Si tú terminaste aquí con siete, en el séptimo ponemos el aumento, aquí va a ser lo mismo. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero aquí ya hice algo incorrecto. Se teje el seis, pero no se saca. Y ahora el que sigue es el séptimo, y ahora tengo dos juntos. Y ahora saco estos tres juntos, para empezar a hacer reducción. Lo que vamos a hacer ahora, en esta vuelta que ya vamos bajando, cada siete hacemos una reducción. la negra va sin aumento. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahora, la vuelta que sigue, cuando le toque otra vez el blanco, vamos a contar, ocho. Entonces, en el siete y en el ocho, es donde yo hago la reducción. En total, y ahí ya me seguiría pareja. En total, yo voy a tejer en esta gorra, que es para niños, más o menos, de unos ocho, doce, trece años, son treinta y cuatro vueltas. En la gorra de niños pequeños, tejí veintiocho vueltas. De aquí a aquí, son veintiocho vueltas. Y en la de un adulto, te lo voy a mostrar, aquí yo tejí, treinta y cuatro vueltas. Y ahora nos vemos al final, me voy a apurar a tejer. Aquí ya tengo el largo deseado de mi gorra. Las vueltas son opcionales, nada más para que tengas una idea, pero la puedes ir midiendo a la persona. O puedes medir desde el centro de su cabeza, hasta su orejita, para que sepas a dónde debes de llegar. Aquí yo lo que hice fue, sacar mis hebras. Y lo que voy a hacer, ahora es tomar un poco de pegamento. Puede ser pegamento blanco. Bueno, silicón caliente no. Solamente algún pegamento en frío. Y que vamos a hacer, así como afinar la puntita. Y esto con lo que yo dejé, es para que yo cosa y una los ojos, y una la cara del muñeco que estamos realizando. Entonces, esto lo vamos a dejar aquí, que se seque. Ahora necesitamos hacer los ojos. La cara, ya te comenté, cómo la íbamos a hacer, que era igual que la gorra, al tamaño deseado. Aquí tengo mi lazada, y voy a empezar a tejer cinco cadenas. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, una más, que es la que me va a ayudar a dar la vuelta. En estas cinco cadenas voy a hacer medio punto. Y al momento de dar la vuelta, en la esquinita, aquí y aquí, voy a hacer un aumento, para que no se vea fruncido mi tejido. Entonces, aquí tengo que dar la vuelta. Aquí, ¿qué hago? Hago una, y hago, dos medios puntos. Aquí mi hebra la escondo, o me la puedo ir llevando aquí en mi tejido. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer dos vueltas. Nada más dos vueltas. Ya en la segunda no le vamos a aumentar nada, va a quedar, tal cual los puntos que hicimos en la primera vuelta. Nada más vamos a tejerlo, los que ya nos faltan en esta esquina, que serían dos medios puntos, para cerrar. Como ves, es muy fácil. Entonces, aquí subimos con una cadena, ¿y qué hago? Tejo esto para terminar el ojo. Ahora tomo mi estambre, al que ya le puse el pegamento, y mira, es muy fácil. De hecho, así puedes meter, cristales, en la cola de rata. Nada más que en la cola de rata, le cortas un poquito sesgado. Ahorita me está costando trabajo, porque mira, está fresco esto, mira. Entonces, ya estando bien sequecito, sin ningún problema, puedes trabajar. Bueno, ahora lo único que nos queda, pues es hacerle su boca, hacerle su nariz, y pues eso es de lo más, más, más sencillo del mundo. Y ahora vamos a empezar a hacerle su boquita. Tú dices si la quieres grande, la quieres chiquita, la quieres chueca. Ahora te vamos a pedir un favor, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, para que en cuanto tengamos alguna novedad, inmediatamente tú sepas qué es lo que tenemos ahora de moda. También si nos haces favor, toca la campanita, y inmediatamente que esté el video arriba, serás de los primeros en enterarte. Mira, como ves, es muy fácil, lo único que estoy haciendo es, como un punto atrás, y de esa manera voy a terminarlo. La Casa de Pau te agradece ver mucho nuestros tutoriales, y te voy a recordar, si no quieres coser, puedes pintar con una pintura acrílica, una pintura puff, una pintura de la que tú tengas, lo puedes hacer también. ¡Hasta pronto! Yo te recomiendo que pongas la cara del muñeco en esta parte donde se ve como la unión, entonces pongo mi cabeza, y ¿qué voy a hacer? Voy a entrar por la orilla, aquí, mira, exactamente en la orilla, y lo único que voy a hacer es, con medio punto, voy a ir uniendo la carita, aquí, mira, aquí, abajito de la cadena, para que no se vea. ¿Cómo? Simplemente con el van, y al final rematas, y te quedará tu carita. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!